Ya, está filmando, está grabando. Yo, hablándose, hablando. Aquí están los chicos de Progreso. Aquí están los chicos de Progreso. Celebrando nuestro día de la madre. Aquí están todos. Ahí está Jesús. Hola, Dipe. Aquí están los chicos de Progreso. Aquí está el Marcial atendiéndonos por nuestro día de la madre. El Yuri. Aquí está escondido el otro muchacho, no sé por qué. El caballito. El caballito. Ahora, ¿tú? Nada más un plato. Hola. Y déjala para allá. Gracias. Saluden, Saluden. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Saludos para Perú. Me permiten Ponchito también, los barrios. Acá también están poniendo el carbón, los dos barritos. Tres. Ahí está escondo. Hola, Dipe, escondido. Hola, Almer, dile. Hola. Ay, no vienes. No, ahí está, huevón. Se le corta a huevo con la puerta, no estás atrás. Chamo. Tarnicita. Aquí está la Irma, aquí está la Yidura. Nada más. Nada. ¿Y está Jesús? No, 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 no. No, 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 no. Entonces nos hacen nuevas. Ahí, ahí, ahí. A ver el chiquito que está bailando ¿Mi pareja? ¿Mi pareja? ¿Vale? ¿Ella? Ahí sabe Yo estoy marlopado Ahí está la Katy La promotora La vi Aquí, aquí, aquí Estoy preguntando ¿Qué quieres? ¡Oh, ya claro! Ahí te viene Saludos, Pecati ¿Estás bien, no? Aunque sea para YouTube ahora sí, ¿no? ¡Ahora, pues sígueme! Miren en YouTube En YouTube, en Perú, dile En Perú, en Simeonea, en Lisboa Y en todo el mundo Y en todo el mundo Acá está el grupo de Unión Progreso En Estados Unidos También hay la foto Después encuentro con Agüita ¿Qué? Qué, no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo es muy feliz? ¿Cómo está en YouTube? ¿Cómo están en tu madre? ¿Cómo está en YouTube? ¿Qué pasa? ¿Y está joder? Son un fracaso, por ejemplo No va a bajar la YouTube No va a bajar la YouTube Así es, ¿no? Dicen los cocineros, ¿sí? Ah, sí, ¿no qué tal? Acá son los bravos que van a decir. A ver, a ver... ¡Eso es zurdo! No es zurdo, ¿eh? A ver, ¡él es zurdo! ¡Pero eres zurdo, pues! ¿o no? ¿Qué pasa en los cocineros, no? La crema, ¿eh? Me han dicho, la crema dice. ¿Qué es la crema? Está largo, se llegó. Saluden, chicos. La U, la U. Ya está ahí. La U, la U, la U. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!